Música Muy buenas chicos, aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo. Esta vez vamos a jugar a Link's Awakening, el remake de la Nintendo Switch. Me lo he completado al 100% y vamos a volver a hacerlo a modo de guía. Es un juego un poco simplón, pero la verdad que está muy entretenido y mola bastante. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar. Vamos a llamarle Link. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, lo primero es buscar la espada Que está aquí en la playa Aquí está El bosque misterioso Vale, let's go ¡Gracias! ¡Los odds! Mi primera rupia Vale, este quiere comida enlatada Si la encuentro, tengo que acordarme No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esta es la biblioteca No, 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 no No, 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 no En este soy un experto No, 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 no Vale, ahora con estas 50 rupias Podemos jugar para conseguir las dos cositas Que nos faltan Aquí se puede farmear fácilmente Oh, yo si no me hagas quedar mal Bueno Mierda . . . . . . Ahora sí. No, porque no tengo rupias. Ahora volveré. Venga, dos rupillas. Venga, dos rupillas. Venga, dos rupillas. Es que cogerlo lo cojo, pero se cae solo. Venga, dos rupillas. Venga, dos rupillas. Venga, dos rupillas. Ahora sí. Venga, dos rupillas. Venga, dos rupillas. Venga, dos rupillas. Venga, dos rupillas. ¡Gracias! El lazo y la figura de Yoshi era una cadena de favores que hay que ir haciendo a personajes durante toda la aventura. Casi hasta el final de la aventura no terminas. El lazo es para esta, que me ha pedido un accesorio. Mire, la comida para perros me la pidió el cocodrilo de la playa, ¿eh? Así que vamos a buscarle. No, por aquí no era. No, por aquí no era. No, por aquí no era. ¡Ya! Por aquí no era una círcula. No era una círcula. Ese lo came con lata y todo. ¡Qué horror! Vale, pues de momento nos quedamos con unos plátanos Que todavía no me han pedido A ver, que me falta por visitar esta cosa A ver, que me falta por visitar esta cosa Vive en la casa de al lado, pero le da vergüenza hablar en persona Hay que llamarle por teléfono Mira, una caracola Las caracolas eran chungas de conseguir, eh Se caían todo el rato ¿Ves? Oye, ¿y si cogiera los dos a la vez se podría? Oh ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Vale, venga, continuemos Esto era lo de pesca, esto ya lo haremos ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo quieres que la visite si no tengo la llave? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una fuente de las hadas. La 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 fuente de las hadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no había nada. Yo que me metí para ver qué encontraba por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ah, mira, esto es lo que sirve para soltar Ah, mira, esto es lo que sirve para soltar Ah, mira, esto es lo que sirve para soltar Ah, mira, esto es lo que sirve Ah, mira, esto es lo que sirve para soltar Ah, mira, esto es lo que sirve Ah, mira, esto es lo que sirve para soltar ¡Suscríbete! 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 Voy a ir a curarme un poco porque si no lo van a matar y me quiero morir ¡Suscríbete! 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 ¡De Gutai! ¡Ah! Me toca volver a empezar ... ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoyan! 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 Un corazón más y el violonchelo de la luna llena, el primero de los instrumentos que necesitamos. El pantano, un camino se abre paso entre las flores. Pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues lo dejamos aquí y en el próximo vídeo seguimos. Iremos a buscar a Wawa. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!